Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a la organización un año más el que nos haya permitido pues compartir estas experiencias con todos ustedes y también especialmente que nos permita el grupo Erasmus Mundus que también está colaborando un poco en la logística pues a que también que vienen de distintos países del mundo como indica el programa que esté aquí con nosotros. En primer lugar, bueno pues recuperar la importancia de ese marco teórico y esa fundamentación en estudios que a nivel de ejemplo aquí pues hemos seleccionado estudios internacionales UNESCO, la Commonwealth of Learning o los informes Horizon en las distintas temáticas pero específicamente en el aprendizaje móvil pero también la importancia de la búsqueda de esos proyectos de innovación de esas buenas prácticas que encontramos pues tanto en la lectura de artículos como en las propias universidades en los proyectos de redes. Entonces creo que son elementos importantes para también bajar a la práctica lo cual no quiere decir que esos informes no vengan también desde la práctica. Creemos que es una buena complementariedad. Gracias Esther. Bueno, los objetivos de esta investigación son fundamentalmente lo que aquí traemos, el analizar en primer lugar las actitudes pero también evaluar los usos concretos del profesorado de secundaria de las islas de Gran Canarias que es de donde está el profesor Brazuelo que imparte allí formación. El estudio es de tipo exploratorio y descriptivo con un enfoque mixto. Los participantes han sido 223. Ha habido también 19 entrevistas y luego pues el cuestionario se ha complementado también con las entrevistas y luego el análisis estadístico ha sido uni y bivariado. En cuanto a la tipología de actitudes que se ha detectado en primer lugar destacar bueno la parte positiva que serían los receptivos e incluso los expectantes y ahí ya pues tenemos esos porcentajes un poco bueno altos no pero sin embargo ya veis que los escépticos también tienen un porcentaje ahí que habría que tener en cuenta. Lo cierto es que los profesores en el cuestionario pues dicen que sí que están bien equipados con dispositivos que son multimedia que tienen un poquito pues todo lo que uno puede necesitar a nivel de aplicarlo en el aula o diseñar actividades en el vídeo, tienen el audio. Sin embargo el nivel de conocimientos TIC bueno pues ellos un 55% pues dicen que es medio su nivel de conocimientos. Ellos se consideran que sigue siendo medio ya veis que alto es un 22 y bajo es un 22 pero entre bajo y medio pues tenemos un alto porcentaje que puede que no nos facilite esa integración necesaria. En cuanto también reconocen eso el desconocimiento de experiencias puntuales porque claro tenemos la pedagogía, la tecnología, tenemos el contenido pero la formación suele ser así también estanco y justamente esa integración tecnológica en tu propia materia es la que también demandan en la formación específica. Interés tienen o sea que el interés sí que es un 56% interesados están y luego en temáticas un poco como también a nivel actitudinal muy rígidos no son necesariamente a la hora de aplicación del teléfono en las aulas pero sí que tienen bastantes dudas y demás de todo lo que puede pasar, sexting, ciberbullying, todo eso hace que no tengan una actitud clara al respecto. Sí que se han encontrado diferencias significativas es decir que a menor edad del profesorado en este grupo, en este estudio y con estos 200 profesores pues sí que tienen un mejor conocimiento, una mejor predisposición hacia su integración. No es así con los equipos directivos que es la que ha pasado corriendo, ellos sí que tienen más reticencias porque creen que hay muchos elementos que habría que controlar. A nivel del análisis de las entrevistas, bueno pues que les falta formación, eso sería un obstáculo, el tema de la reglamentación pues encuentran como también bastantes necesidades, lo cual no quiere decir que sea imposible, sí que es posible, acabamos de ver ahora mismo también otro ejemplo de los códigos QR. Entonces ellos destacan que si bien se utiliza preferentemente para chatear, jugar o escuchar música, que sí que debería de ser explorado fundamentalmente como herramienta de aprendizaje. Pero también insisten un poquito en esa dificultad de unas normas o unos decálogos que permitan usarlo para esta asignatura, para este tema y que haya una especie de orientación al respecto. Bueno, fomentar también lo que es la propia creación de contenidos, no ser usuarios sino creadores de las propias apps, adaptar la metodología didáctica, pues como cualquier integración de una tecnología y esa formación del profesorado en la integración del mobile learning, pero en su propia área curricular. Propuestas, bueno pues esa eliminación gradual de las prohibiciones al 100% y pasar de un prohibido encender a un prohibido apagar el teléfono móvil pues porque se va a utilizar en esa sesión concreta, tanto de fuera del aula como dentro del aula. Los resultados del trabajo se publicaron en un principio en un libro monográfico del profesor Gallego y ahora en dos libros recientes de la UNED pues tiene también, se han dos capítulos y luego se ha publicado en revistas españolas y también en una brasileña en la temática del mobile learning. Y yo creo que ya la última, ah, y la última sería en la línea de la difusión y la formación, pues a nivel de los congresos también tenemos la ocasión de poder oír al profesor Brazuelo en concreto en la presentación de esta línea de investigación y estamos en la segunda edición de un curso de formación del profesorado en la UNED que también lo imparte el profesor Brazuelo. Muchísimas gracias. Aplausos